También ha conocido a los retos del mundo La naturaleza, la defensa y dolor Una mezcla, la palabra del mundo Que conoce la mal También ha conocido a los retos del mundo No soy yo, no soy yo La naturaleza, la madre Que conoce la mal También ha conocido a los retos del mundo Amor del mundo Amor del mundo ¡Vamos, Campegando! ¡Vamos, Campegando! ¡Adelante ya! ¡Vamos! ¡Vamos, Campegando! ¡Vamos, Campegando! ¡Vamos! 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 ¡Ven chula con brácula! ¡A ver! ¡Ven chula con brácula! ¡Ven chula! ¡Ven chula con brácula! ¡Ven chula con brácula! ¡Ven chula! ¡Ven chula!